Michael, ¿qué has hecho con mi nariz? Rociamos tu nariz con un descongestionante. Bien. El descongestionante tiende a reducir el forro de la cavidad y como puedes imaginar, esto es una buena idea, tomando en cuenta que vamos a introducir este pequeño endoscopio en tu nariz. Entonces, está bien. Vamos. Buena suerte. Vamos a echar un vistazo. Lo primero que vemos en el lado derecho es el tabique. Tienes un pequeño brote. ¿Qué significa? Un hueso pequeño y en el lado izquierdo tienes los cornetes, uno de los tres huesos laterales de la nariz. Se ve bien. Se ve absolutamente bien. Vamos avanzando con el endoscopio. Es una sensación muy extraña. Dios, es una sensación muy rara. Uff. Estamos en la parte trasera de la nariz. Es la trompa de eustaquio, la cavidad que conecta con el oído. Si tragas, vemos cómo se abre un poco. ¿Se ve bien? Todo se ve bien. En la parte de atrás, aquí es el espacio post-nasal, donde se encuentran las adenoides. Se han encogido, casi desaparecido. Seguimos hacia adelante y hacia abajo podemos ver el final de tu úvula. Es la parte que cuelga y está en la base de tu lengua. Y ahora podemos ver tu epiglótis. Sí, ok. Y luego podemos ver tu epiglótis. Ok. Estamos progresando. Sí, estamos progresando muy bien. Se siente muy raro. Y... 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 ¿Puedes ver mi laringe? Sí. Solo respira con normalidad y cuenta hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, está bien. Ahora vamos a hacer un poco de estroboscopía, que es cuando jugamos con la luz. Di... Y... 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 Sí, podemos ver un movimiento ondular. Y... Y... Ahora vamos a meter la cámara un poco más para tener una buena imagen. Concéntrate en respirar con normalidad. Respira profundo. En la medida que tomas aire, ves como las cuerdas vocales se abren. Ahora... Tose. Estamos saliendo. Otra vez en la nariz. En la parte superior izquierda es el cornete medio. La parte oscura de la izquierda es el drenaje del seno. ¿Estás bien? ¿Verdad? Sí. Debo decir que no lo disfruté mucho.